Oh si, me gusta esta canción, me gusta mucho esta canción Me gusta No, no se porque, me miran y se ríen y así pues, yo se que, quisieras humillarme otra vez Así tal vez, quisieras olvidarte ya de mi Pues se que tu, me quieres y lo niegas ya lo se Pues sin mi amor, tu mano usarías otra vez Y sin duda, te romperías a mis pies y así, así tal vez La duda se atorvece otra vez Del porqué Y ahora sin poder parar pues yo, sin tu amor Vivo otra vez gozando y sin, sin querer Humillarme y reírme pues, yo lo sé La mano usaría otra vez La mano usaría otra vez Ahora ya Lo sabes y no puedo ocultar La perversión Que hiciste en mi cabeza, mi señor Tu calzón Lo bajo sin ninguna restricción Así poder Ser mi miembro, mi pasión No trates de Resistirte, arayarme, condenarme Porque al fin Te daré todo mi cuerpo y mi pasión Ahora ya Ahora ya Lo sabes y no puedo ocultar La perversión Que hiciste en mi cabeza, mi señor 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 La perversión Yo, yo sé que soy La escoria de la gente pues tal vez Yo lo sé Más pastillas tomaría para así llegar El arma que dispara sin dudar No temas de lo que pueda ocurrirte así Así quizás lo sabes y lo niegas ya lo vi Yo te caí La muerte que me pide sin parar No es por tu amor Mataría, pelearía y saltaría al abismo ¿Qué hiciste en mi cabeza, mi señor? ¿Qué hiciste en mi cabeza, mi señor? Me han dicho otras veces y quizás tú también Me tengas ese horror que ni tenía Y así tal vez No sea la primera vez que yo Por un amor Sacaría la euforia que me da Para el matar No sabes si no tienes solución La perversión ¿Qué hiciste en mi cabeza, mi señor? ¿Qué hiciste en mi cabeza, mi señor? ¿Qué hiciste en mi cabeza, mi señor? ¿Qué hiciste en mi cabeza, mi señor?